Bien, señor. Ahí está, ahora sí. Bueno, tenemos justamente al protagonista aquí con nosotros, Miriam. Muy bien, estamos ya con el flamante secretario de salud del municipio Cochabambino, el doctor Aníbal Cruz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, querida Miriam. Agradecer a tu canal, a tu programa, que me da la oportunidad de poderme dirigir al país, y principalmente a Cochabamba, ahora que estamos dedicados en este pico y en esta ola de la pandemia que prácticamente nuevamente está asaltando a todo el país. Bueno, el alcalde ha sido claro, ¿no?, en la orden que les ha dado a ustedes de dar un servicio rápido y completo a la ciudadanía. ¿Cómo está la situación hospitalaria en Cochabamba? Mira, querida Miriam, la situación es alarmante en vista de que tomamos la dirección municipal, en el alcalde y en los otros secretarios, en una escalada de casos que se está presentando ayer, 392. Hoy día, 440 casos. Estamos en una escala de ascensión de aproximadamente el 30%. Lastimosamente, el sistema sanitario en Cochabamba es el más deficiente del país en vista de que se muestran los números, la tasa de letalidad. En la primera hora hemos tenido una tasa de letalidad de aproximadamente el 9.25% del número de infectados. Actualmente estamos en 5.53%. Pero mira qué grave, Miriam, cuando hoy día hacemos un recuento de las camas hospitalares en el sistema público para terapia intensiva. Solamente tenemos para 2 millones de habitantes 18 unidades de terapia intensiva, de las cuales 6 están en el hospital Viedma, 7 en el hospital del Norte, 2 camas en el gastroenterológico y 3 en el materno infantil. Y tenemos 19 camas para camas no COVID. El día de hoy, Miriam, en Cochabamba había 23 personas, todas las unidades, tanto el sistema público, privado y la seguridad social, han estado... Bueno, estamos en este momento escuchando al doctor Aníbal Cruz, que es el secretario de Salud del municipio de Cochabamba, dando este reporte. A ver, ¿cuánto? 18 camas, nada más para terapia intensiva. Nada. Nada más. Nada, ¿eh? Para 2 millones de habitantes. Nada. Claro, ¿y quién se encargaba de colocar esas camas? ¿Quién se encargaba? ¿Quién se encargaba de la gobernación? A ver, sigamos escuchando, por favor, doctor, ahora, si por favor, puede continuar. Hemos retomado el contacto. Bueno, el internet nos está jugando una mala pasada el día de hoy. Caje de estar en vivo, aquí en vivo, por eso. Bueno, pero, bueno, es terrible. ¿Quién se tendría que encargar de haber comprado todo eso? ¿La gobernación? ¿El gobierno central? ¿Los municipios? Buena pregunta. Ahora, también hay otro detalle. A ver, la alcaldía, Cochabamba, ha tenido muchos altibajos en la gestión pasada. ¿Cuántos alcaldes han cambiado, no? Claro. Doctor, ¿nos escucha? Escucho, lo escucho, Miriam. Está pésimo el sistema de internet que tenemos. A ver, nos ha dicho que apenas 18 camas para terapia intensiva. Estamos hablando de 19 para camas no COVID. Bueno, enseguida nosotros nos vamos a contactar con él vía telefónica para conversar un poco más acerca de este tema. Ahora, la pregunta es, si bien está sucediendo todo esto, es una situación crítica, él decía, es una situación alarmante. Sí. Pero, él renunció cuando la situación era alarmante también en el país el 8 de febrero. Cuando estaba comenzando a empeorar. Entonces, era difícil. ¿Qué no le hace pensar a la gente que en esta ocasión no se va a volver a presentar en el mismo panorama? Porque además hay una investigación en su contra que podría ampliarse por el caso de los respiradores. Les quiero lanzar un datito. A ver. Según la Organización Mundial de la Salud y según también otras organizaciones dedicadas a salud, escuchen esto. Terrible. Por cada 10.000 habitantes debería haber una cama de terapia intensiva. Lo voy a repetir. Por cada 10.000 habitantes debería haber una cama. ¿Cuántas camas hay, Miriam? 18. 18 camas. Y son 2 millones de habitantes. Es como si fuesen 180.000 habitantes, digamos. Lo tenemos ahora. Hazme la pregunta. Doctor, adelante, por favor. Lo estamos escuchando. ¿Usted nos escucha de forma clara? Los escucho muy bien. Perfecto. Muy bien. Doctor. No solamente este es el problema del colapso sanitario que existe en Cochabamba. Estamos hablando de que la infraestructura hospitalaria es la más deficiente. No tenemos el equipamiento, como ustedes están viendo, las unidades de terapia intensiva. Y peor, no tenemos el recurso humano. Imagínense, tenemos en todo el departamento 23 especialistas de terapia intensiva. Entonces, la situación es muy crítica. Estamos asumiendo la alcaldía en una crisis sanitaria profunda. Doctor Cruz. Tenemos una alcaldía quebrada y esto nos va a, pues, de forma radical, tener que tomar acciones inmediatas de emergencia. Porque ahora que estamos en el ascenso de esta tercera ola, se pone más aún grave la situación. El alcalde ha instruido, primero, de que nosotros reconocemos el papel rector del CEDES y del ministerio. Tenemos que trabajar juntos y generar soluciones efectivas, técnicas, que permitan de alguna manera paliar esta ola. Vamos a trabajar conjuntamente con el CEDES en dos líneas críticas. Primero, el establecimiento de todos los centros de salud, las redes de salud, para tratar de alguna manera romper la cadena de contagio. ¿No? Apoyar efectivamente en esta campaña de vacunación que en estos dos últimos días, en la vacunación vesiva, así. Bueno, estamos escuchando cuáles son las declaraciones. Y saben a qué también me hace recuerdo cuando él fue ministro de salud. También los secretarios de salud en los departamentos le reclamaban y le decían, no tenemos camas, no está pasando esto, por favor, necesitamos ayuda. Entonces, ojalá que realmente haya una respuesta, ¿no? Bueno, de todas formas, en Cochabamba sí se necesita que se trabaje intensamente. Secretario Cruz, ¿cuál es su opinión al respecto acerca de que las personas que no se vacunen deberían firmar un documento y decir, bueno, yo no me quiero vacunar, así que déjenme tranquilo? Yo creo que la responsabilidad es compartida. Nosotros tenemos la capacidad de informar a la población el beneficio. En este momento, todas las vacunas son útiles. Todas las vacunas porque despiertan el sistema inmunológico y disminuyen las complicaciones en caso de que el paciente haya sido contagiado. El hecho de que la mala, la desinformación, que no solamente viene de nuestro país, la desinformación comercial que tienen en esta competencia las empresas que están produciendo las vacunas, están perjudicando tremendamente. La recomendación mundial es de que todas las vacunas sirven y que el efecto que va a producir es de mejorar la calidad o la inmunidad de los pacientes para evitar las complicaciones. Por tanto, todo el esfuerzo que haga el país, el Ministerio de Salud, los municipios y los gobiernos departamentales deben ser apoyados y estimulados. Acá estamos tratando de coordinar con el CEDES para que esa campaña efectiva que se está dando en estos dos últimos días, en estos dos últimos días se han vacunado, han echado más de seis mil personas. Además, mejoremos aún la próxima semana y garantizar y pedir al gobierno central que nos condicione la mayor cantidad de vacunas posibles. Señor Cruz, ¿pero qué es lo que está pasando? Miren, antes de entrar con usted a la entrevista, teníamos una unidad móvil nosotros aquí en un hospital, aquí en La Paz, no estábamos en Cochabamba, en el hospital Arcoiris, gracias, miren, efectivamente en el Arcoiris, donde nos comentaba la doctora que no hay gente, no hay gente, tenemos 400 vacunas, dosis, y no hay gente, y sabemos, por lo que nos decía Héctor Uriarte hace un ratito también, que está sucediendo algo parecido en Cochabamba, y la pregunta que le hago a usted, ¿está de acuerdo con que aquella persona que no quiera vacunarse tenga que firmar una especie de certificado de asistimiento? ¿Está de acuerdo con eso? Este es un consentimiento informado, la persona está en la libertad de recibir o no recibir, las vacunas no son obligatorias, por eso es que tienen un consentimiento informado, donde el paciente acepta o no acepta la vacuna, al final, el cuidar de la salud es responsabilidad de cada ciudadano, como también el cuidar de que la población no se vacune, eso está en nuestra normativa vigente en la ley, porque también nosotros no podemos atentar a la salud pública, por tanto, la responsabilidad y el criterio de que me vacuno o no me vacuno es completamente responsabilidad del ciudadano que está denigando esa acción. A ver, yo quiero hacerle la última consulta, doctor Cruz, y esto evidentemente para también mostrar un poco lo que la población siente, lo que hemos escuchado en la calle. La población que está siendo reticente a la vacuna piensa lo siguiente, a ver, son vacunas que están en tercera fase, no están al cien por ciento confirmadas, seríamos conejillos de indias, ¿qué le dice usted en este momento como autoridad a todas esas personas que tienen esa gran duda? Mira, Miriam, en el mundo se han vacunado ya seiscientas millones de personas, seiscientos millones de personas, entonces yo creo que no está el mundo loco, ya, esa situación de la primera, la segunda y la tercera fase ya han sido superadas. Sí. La comprobación del sistema de vacunación está comprobada, vuelvo a repetir, la calidad de la información que se pueda decir en una pandemia que está azotando, la peor pandemia de la humanidad que ha habido, la humanidad, yo creo que lo más importante es llenar de información a la población cierta, hay mucha, mucha propaganda en contra, hay gente que habla mal de la vacuna, pero los resultados son diferentes. Lo que es verdad es que hay algunos efectos colaterales que dan que en algunas personas hay un cierto tipo de deserción, pero esto es muy importante que la población debe enterarse la necesidad urgente de tener, porque es la única, la única solución que se encuentra al final del túnel de toda esa tragedia. En este momento, gracias doctor Cruz, le deseamos éxito en sus funciones, nos estaremos acompañando. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.